Continuamos con Tu Punto de Encuentro Como lo prometido es deuda, nosotros ya estamos aquí con invitados que traen información que sabemos que a usted le va a gustar. Hablando del tema del día de hoy, recuerde que nos llama al 234-8198 Hablando del tema de hoy, ¿usted para o sigue la dieta? ¿Usted para o sigue el ejercicio? ¿Usted se porta juicios o se desordena en diciembre? Le presentamos ahorita un invitado muy especial que viene de parte del INDER a contarnos qué va a pasar en esa programación de esta semana. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. A contarles un poquito lo que hace el INDER en Vigado. Te cuento que mañana 5 de diciembre vamos a realizar la primera versión de la noche del deporte y la recreación. Es una noche de gala, se va a realizar en el Parque Biblioteca de Borarango. Vamos a reconocer a todos nuestros deportistas que tuvieron títulos internacionales representando a Colombia, representando al departamento y por supuesto representando al municipio de Envigado. Son 21 deportistas que consiguieron títulos internacionales, campeones mundiales, campeones panamericanos, campeones suramericanos y también a los mejores deportistas que participaron en los Juegos Departamentales, en los Juegos Intercolegiados y en los Juegos Escolares. Bueno Sebastián, pregunta. Incluidos todos los deportistas, los 21 que ustedes tienen de reconocimiento internacional, ¿cuántos van a premiar el día de mañana? Mira, vamos a premiar casi 40 deportistas y también vamos a premiar mejor instructor. Vamos a premiar mejor instructor en deporte, mejor instructor en educación física, la mejor ludotecaria. Tenemos ludotecas en Envigado por todo el municipio. Entonces vamos a premiar a la mejor ludotecaria en la zona rural y en la zona urbana. Tenemos ludotecas. Vamos a premiar a reconocer al Centro de Iniciación y Formación Deportiva. Es un centro donde están los niños más chiquitos y es uno de los centros más importantes, no solo de Antioquia, sino de Colombia. También vamos a reconocer a otras cositas que no te puedo contar porque se pierde la sorpresa. ¿Son secretos? Porque es para que la gente vaya y vive todo el show. Sí, te cuento que en Envigado tenemos muchos deportistas con reconocimiento internacional. Fabriana Arias es una patinadora que es campeona mundial, múltiple campeona mundial. Creo que tiene como 14 títulos mundiales en patinaje. Está reconocida como nominada por el espectador a la mejor deportista del año y nominada por los premios mundiales. Hay unos juegos que no son Juegos Olímpicos, sino que son Juegos Mundiales. Las disciplinas que no están en los Juegos Olímpicos compiten aparte. Ella fue la mejor deportista y está nominada a ser la mejor deportista del año. Bueno, una notica aquí para Natalí, que de pronto no sabe, pero Envigado ahorita está incluyendo y en todo el tema de los discapacitados es muy fuerte. Pregunta, ¿alguna premisión para los discapacitados deportistas de los paralímpicos? Sí, tenemos una deportista que se llama Manuela Guapi. Manuela Guapi Guzmán es una deportista de tenis de mesa. Hace poquito, ayer, terminó un campeonato para Panamericano en Costa Rica. Ocupó el segundo lugar, pero en los Juegos para Panamericanos que se realizaron en Brasil, obtuvo dos mallas de oro. Entonces, una deportista muy reconocida de nosotros, muy apoyada, muy querida. Bueno, para nadie es un secreto que en sí la área metropolitana viene incrementando y estimulando mucho lo que es el crecimiento en el deporte, en la vida sana, en lo fitness, en todo lo que tiene que ver con esto. Envigado, ¿qué está haciendo, aparte de la premiación que se hace mañana, para seguir incentivando esta clase de vida? Mira, te cuento, hablando un poquito de actividad física, hace poquito Indeportes Antioquia reconoció al municipio de Envigado como uno de los municipios que promueven más la actividad física. Entonces, a nivel departamental para Envigado es un orgullo ser reconocido por el mayor ente departamental en esta actividad física. Entonces, para nosotros es muy gratificante poder cada día trabajar más para ofrecerle a todos los envigadeños estilos de vida saludables, donde pueden mejorar como un poquito más su salud. Tenemos niños, tenemos adulto mayor, como les decía comentando, también tenemos muchos deportistas. Entonces, yo creo que toda la población la cubrimos y es muy gratificante para nosotros. Pero mañana va a haber la premiación como tal o ustedes van a tener alguna actividad donde la comunidad pueda incluirse en esto. Mira, nosotros hace una semana lanzamos por nuestras redes sociales que ahorita me gustaría recordárselas. Sí, claro, claro. La comunidad podía postular a sus deportistas, podía postular a los entrenadores, podía postular a los mejores clubes deportivos. Después, en una junta directiva donde estaba el señor alcalde, los miembros de la junta directiva del Indeportes Antioquia reconocieron a los mejores. Entonces, la comunidad participó. Aparte de eso, también quisimos darle como el título al deportista de los envigadeños. Más de 8 mil personas participaron dándole like, comentando por nuestras redes sociales a los mejores deportistas. Entonces, mañana vamos a tener la sorpresa de quién fue el deportista que la comunidad escogió.